Música Chicos, ustedes son los que faltaban acá porque la verdad que dejemos a los personajes principales a los directores ustedes son los que levantan la película sinceramente ay gracias, gracias no es para tirarles flores, no es para tirarles flores pero la verdad que sí así que sin spoilear comenten cada uno que hace en la película bueno, a mi me toca ayudar a los planes de esta señorita el personaje Ilu, yo soy la amiga la mejor amiga de Ilu y básicamente lo que hago es eso, ayudarle a cumplir la misión y de paso obviamente yo también tengo ahí mis intereses bueno, mi personaje es Tamara y es una transexual que también está en ayuda de la búsqueda de la plata de Bihui y nada, hablamos hablamos de los sueños también nos vemos reflejados en los personajes como paraguayos lo disfrutamos y creo que la gente acá en Argentina también lo disfruta porque ayer en la sala en el Avant estuvo genial la recepción del público entonces estamos muy contentos bueno, yo soy una de las malas de la película soy una cocinera una cocinera mala muy ambiciosa que compite soy la rival de Ilu la personaje principal entonces estamos peleando por alcanzar una meta queremos haber tenemos una lucha entre en lo cotidiano pero ella es mala justamente acá estamos los malos y los buenos ¿cómo te separaron? ¡ay, te lo separaron! mirá acá, afuera de cámara me dijeron pedile que te haga una cara de mala tenemos que hacerlo bueno, espera ¿querés un pie? ¿querés un pie? hacemos un pie Lety estás muy linda hoy, Lety no, para basta no ¿qué mato? qué miedo da miedo porque la gente o sea, es que la gente a la salida del cine por favor haceme tu cara de mala te dice ¿verdad? ¡ah! ¿verdad? lo que pasa es que un trabajo rápido tenés que reaccionar para que la gente la gente le gusta la gente la gente le gusta las villanas ¿qué vamos a decir? ¿verdad? eso es buenísimo bueno, felicitaciones y bueno inviten a la gente a que vengan a ver los buscadores invitamos a todos a disfrutar claro a disfrutar los buscadores se van a divertir y van a salir muy felices del cine así que los esperamos a todos felicitaciones gracias gracias a a a a a a a Gracias por ver el video.